Aquí viene la pelota, sin distancia me parece. Cuidado con esto, gol! 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 Lo va a enfrentar a James El centro Gol Canadá uno Quiero destacar mucho a Mario Martínez Porque ha estado mandando los balones correctos Luego El encaramiento Cómo enfrenta a su defensa Al Berelis Con la rodilla le pegó Kiotto Sí, porque la pelota le rebota Pero el asunto es llegar El asunto es la cita